El presidente Obama defendió hoy su decisión de enviar más tropas a Afganistán. Y lo hacen un momento en que las guerras son impopulares en el país y sobre todo el derroche de dinero que éstas significan. Estaremos aquí en el estudio a Soledad Cedro con el mensaje de Barack Obama. Así es, Félix Alejandra. Sin mayores sorpresas, el presidente Obama dio desde West Point su discurso acerca del nuevo plan de guerra en Afganistán. Lo más destacable es la confirmación del envío de más tropas y la determinación de una fecha para el comienzo de la retirada en julio de 2011. En apenas media hora, el presidente Obama sintetizó su plan de guerra en Afganistán. Su mayor apuesta de política internacional desde que asumió como líder de la nación. Y como comandante en jefe, he determinado que es de profundo interés nacional el enviar 30.000 efectivos adicionales a Afganistán. Después de 18 meses, nuestras fuerzas comenzarán a regresar al país. Estos son los recursos necesarios para tomar la iniciativa al mismo tiempo que edificamos la capacidad afgana para hacer una transición responsable y para sacar a nuestras fuerzas de Afganistán. Agregó que decidirse por este plan no ha sido una tarea fácil, pero que sabía que era una decisión que debía tomar por la seguridad interna de los Estados Unidos. Si yo no pensara que la seguridad de Estados Unidos y la seguridad de los estadounidenses se veían amenazadas en Afganistán, con gusto ordenaría que todos nuestros efectivos militares regresaran al país mañana. Así que no, no he tomado esta decisión a la ligera. La he tomado porque estoy convencido de que nuestra seguridad está en juego en Afganistán y en Pakistán. Tal y como había trascendido durante todo el día, Obama confirmó que el plan cuenta con el apoyo de varios países, que también enviarán tropas, aunque en el discurso no especificó de quiénes se trata o de cuántos soldados están hablando el resto de los aliados. Esta no es una guerra de Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre, los santuarios de Al-Qaeda han sido la fuente de ataques contra Londres, Amman y Bali. El pueblo y el gobierno de Afganistán y Pakistán corren peligro. Y hay mucho más en riesgo con un Pakistán con armas nucleares porque sabemos que Al-Qaeda y otros extremistas quieren conseguir armas nucleares y tenemos todas las razones para pensar que si las obtienen las usarían. Si bien en todo momento habló de apoyar al gobierno afgano para que eventualmente haya una retirada planeada, Obama aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje al gobierno de Hamid Karzai. Los días de darle un cheque en blanco ya se acabaron. En su discurso inaugural, el presidente Karzai habló claramente de avanzar en una nueva dirección y esperamos que ese sea el camino de quienes reciben nuestra asistencia. En cuanto al tema de los costos de la guerra, el presidente dio algunas cifras a grandes rasgos. Nuestro nuevo enfoque sobre Afganistán nos va a costar unos 30 mil millones de dólares en gastos militares este año. Y voy a trabajar estrechamente con el Congreso para enfrentar esta situación a medida que trabajamos para reducir el déficit. El presidente dedicó además buena parte del discurso a explicar por qué esta guerra no será un nuevo Vietnam. Según dijo el apoyo internacional es otro, la popularidad de los insurgentes internamente es menor. Y por sobre todas las cosas recordó que los orígenes de esta guerra fueron diferentes, remitiéndose a los ataques del 11 de septiembre. Seguimos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.